Álvaro, viejito para bonito, parecido de... Feliz Navidad, compadre, me gusta esta noche, saludar a la barra que está creciendo, por ahí vamos a escuchar la buena, dice... Llevaste luchado del mundo, y nació el malapierre de un pericio, que dejó la boca que rica quería, y ahora pierdo también a mi hijo. El caso de lo que era un padre, porque yo andaba siempre a mi racho, y viviendo en la caída de costa, para que nos siguiera acabando. Una noche lloriosa de infierno, y mi pobre sabía dónde estaba, y me dijo perdón, papatito, ahora sí que no me dieron nada, que no abren a pie con los dios, por favor, no hay nombre ni calmaras. Pero yo no quiero de esta maída, no empiezo a nada sin ganarlo, y le dije que te vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando, ya no tienes ni casa ni padre, pero acá para seguir robando. Por el señor ocho más, yo y mi pobre sabía dónde estaba, y me dijo mal. Tal vez vamos a ir, y llegué a la calle de sus negros. Al abrir la puerta de mi casa, no había dado que yo estaba viento. Alguien estaba mi hijo tirado, hablaba el toqueado en el río. En tu mano había lleno tu olera, que te da igual a comprar el mar mío. Y yo me hago la higiene con la paz, y el tiempo de morir en el olvido. Un buen recenso del río, mi hijo, y mi esposa que la adoraba. Yo le quiero pedir a los padres, que no le hagan al mar al río. Salve el Dios, me mando y espero vivo, por mirar la mesa de mi Dios.